Santiago Tunititlán, comunidad del municipio de Chilcoautla, realizará el próximo 4 de febrero su tradicional desfile de carnaval, celebración que será el preámbulo de su fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe, que será conmemorada en el emblemático Cerro el Elefante, del 10 al 12 de febrero de 2024. Esta mascarada representativa de la cuaresma incluirá un vistoso desfile de comparsas, bailes y bandas de música que prometen inundar las calles de la localidad por cuadrillas organizadas por escuelas locales, grupos comunitarios y visitantes de pueblos cercanos, así como de carros alegóricos. En rueda de prensa, Juan Álvarez, organizador del evento, informó que a través de esta celebración se estima la llegada de un mayor número de turistas y visitantes de otras partes de Hidalgo, quienes podrán conocer este rincón cargado de historia y devoción. Para este año tenemos contemplados 1.500 visitantes externos al municipio, que esperamos puedan aprovechar para acampar los tres días que durará el evento, dijo. Brígido Avesilla, alcalde de Chilcoautla, detalló que al momento están contempladas 25 comparsas que días antes comienzan a desfilar en el municipio para anunciar que ya se acerca el evento. Ese día se realiza el concurso del puerco encebado, donde participan niños y niñas. Para adultos tenemos el palo encebado, con el que reunimos las donaciones de comida como premio para el ganador, mencionó. Esta tradición, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, encuentra su raíz en la evangelización que alcanzó plenitud en 1971, con la finalización de la capilla, ahora parroquia, y la llegada del conocimiento de la Virgen María y Santa María de Guadalupe a la población indígena. El carnaval en Santiago Tunititlán, que iniciará a las 15 horas, ha evolucionado, sin embargo, aún conserva su esencia festiva. La venta de antojitos mexicanos y la tradicional quiebra de cascarones añadirán color a la verbena que marca el inicio de la espera por los días santos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.